¡Adelante! ¿Ya te hiciste todo? Sí, está en el momento que lo hiciste. Lo prometido te será entregado cuando le estés en esta llave. Oye, pues, sí, la verdad que el bolígrafo se está ya allí. ¿Te lo liro? Sí, te lo pusiste en el detrás. Ah, ¿verdad? No, pues, se me va a hacer, bueno. Pues, qué sé. Dame una hoja, a ver si escribe ya allí. ¿Pero está en él? Sí, toma esta hoja. Dale. La verdad es que no sé qué poner, ¿vale? ¿Qué te voy a poner? Algo divertido, del instituto, de... ya alguien que te caiga más. Jorge. Jorge, ese es el tío que me queda horroroso, el peor de todo el instituto, tío. Es un pollo abajo, hermano. ¿Pero tú has visto cómo se pone en clase? Es un enterado, muchacho. Aparte, pollón es gilipollón, tío. ¿Por qué se estalla por las escaleras? Oye, sí, podemos poner eso, se mata todo, hermano. Jorge, se estalla por las escaleras. Y ahora, ¿qué tal cosa podemos poner? Un placer, ¿no? Oye, sí, a... yo pensé cualquier burrada de una gente de esa, ¿qué pasa? De la loca de lengua, que... ¿te le cae la puerta encima? Ay, yo no. La plaza toda no lo miraba de clase en 20 años, por lo menos todo frito ahí, todo apuntado. Por lo ridícula que es ella, ¿eh? Oye, pues sí, pues... No está aquí allí, ¿no? Pero lo demasiado sería que al mes de la calle se pusieran a saltar algo, ¿eh? No te pases, muchacho. Bueno, bueno, pues... Marcelo, yo que soy, bueno, ¿no? Habrán tenido esto, pero lo odio, ¿eh? Venga, no te pases. A clase ya. No te pases. No te pases. Murillo. Yo no te pases. No te pases. No te pases. Ya, vamos, también teะ. zos, vamos, vamos... Y ... Cucu, ¿adivina lo que tengo? No será lo que yo pienso, ¿eh, Ricardo? Pues mira, que este tío es capaz de todo, ¿eh? Las llaves del instituto. Dios, te pasaste, tío. ¿Cómo las conseguiste, eh? Uno que es manitas de oro, vale. Manitas de oro, no sé, pero como te liguen, te emborcan, ¿eh? ¿Las quiero o no las quiero? Sí, sí, dánosla. Un momento, primero tienen que asegurarme que me darán una hoja. Sí, sí, hombre, nosotros te la damos, no te preocupes. Pero ya saben, todo acabado, ¿eh? No, 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 no te calientes tú tampoco, coño, yo qué sé. Aquí somos chachis, amigotes. Bueno, está bien, toma. Vale, Ricardo, eres un tío chachi, gracias, colega. De nada, de nada, de nada. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.